¡Hey! ¡Hola amigos! Bienvenidos a Aprendiendo a Ser Guitarrista un día más Hoy vamos a seguir con el acompañamiento a las bulerías de Jerez número 2 Te recuerdo que puedes comprar la canción sin guitarra de estas bulerías en nuestra página web Te dejo la información en las tarjetas o en la descripción del vídeo Y como siempre decimos ¡Vamos a ello! Caminito, déjale Caminito, déjale Yo me encontré con tu persona Prima sin saber por qué Yo me encontré con tu persona Prima sin saber por qué ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres tú de mí? Ay, salta la agüita que bebo Te la tengo que ver Ay, salta la agüita que bebo Te la tengo que ver ¡Hey! Te curralo de plata De plata, de plata, de plata Te curralo de plata De plata, de plata, de plata Que esa traza si no cabe Y si tiene que saber El altar Que esa traza si no cabe Y si tiene que saber El altar Entre jefe Con vivo rosajera Y el Santiago se mande Te la puse también Con un ladrero ¡Ay! Con un ladrero ¡Ay! 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 Amigo Te recuerdo que puedes compartir este vídeo con todos tus amigos Dejarnos un like Y también tu comentario ¡Nos ayudarías mucho! ¡Gracias! Aprendiendo a ser guitarrista ¡Gracias! ¡Gracias! Ciencia ¡Canada! Gracias por ver el video.